Quiero presentar un saludo muy especial a todos los docentes del Departamento de Santander y por supuesto que del país. Agradecerles por todo ese trabajo tan esmerado que han desarrollado durante esta vigencia y todo este tiempo que hemos tenido gran dificultad para la atención educativa en el país producto de esta pandemia. Pero hoy tengo que exaltar el gran coraje, berraquera y gran entusiasmo que han puesto todos nuestros docentes en el departamento para sacar adelante la calidad educativa de nuestros estudiantes. Somos uno de los mejores departamentos del país gracias al trabajo que ustedes a bien han venido haciendo cada día. Nos debemos a esos niños y por eso hoy el reconocimiento muy especial es para ustedes que están haciendo el trabajo más importante y es sacar adelante nuestro departamento, nuestra sociedad, nuestra niñez. Las celebraciones con nuestros maestros, con más de 8 mil maestros que nos atienden la educación en el departamento. Vamos a hacer actividades lúdicas, reconocimientos especiales a nuestros docentes y especialmente decirles que es un día para estar feliz. Agradecidos con esta sociedad, con nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que esperan tanto de nosotros en esta tarea fundamental, la educación.